Que bueno que estés por ti Para ti Yo he esperado tanto ese momento Y cuando acabe iré sin preguntar Iré en silencio, iré sin avisar Y nunca me arrepentiré De revolcarme con tu De haber probado de ser bien Yo me he venido por morir Perdóname por insistir Y cuando acabe iré sin preguntar Y cuando acabe iré sin preguntar Que bueno que estés por ti Yo he esperado tanto ese momento Y cuando acabe iré sin preguntar Y cuando acabe iré sin preguntar Quédo me enacyt Despertar tu Como amor Y cuando acabe iré sin preguntar No, no, no...